Hola, ¿cómo estás? Mi querido y adorado Aries, ¿cómo te sientes hoy? ¿Estás listo para la pelea? ¿Estás listo para escuchar lo que te tienen que decir las cartas? Vamos a ver aquí, mi querido Buda, no puede quedar ahí como por fuera, ¿no señor? Vamos pues a ver qué es lo que está pasando, mi querido y adorado Aries contigo y tu lecturita, pero antes que nada quiero pedir por favor a toda mi gente, a todos mis seres de luz que me acompañan en este momento y en esta hora y darle las gracias porque esta lectura se haga posible y también de antemano dar las gracias a mis seres de luz porque pueda enviarle esta lectura a quien le pueda resonar y a quien le pueda ayudar, que así sea, que así sea, así es. Sencillamente estas lecturas son para que ayuden. Vamos a ver entonces con respecto a el amor y al desamor, mi querido y adorado Aries, ¿qué te pueden decir? Voy a empezar por sacar los oráculos primero que nada y después entonces vamos con las cartas, ¿sí? Vamos a ver entonces qué dicen, qué cosita nos tienen que decir, wow, mira esto, miran esto, vean esto, vean esto, vamos a ver entonces si puedo sacar alguna en especial que nos quieran dar, que mis seres de luz quieran darme, que quieran que yo les lea, que será la cartita, será que voy a escoger una al azar a la que yo considere, vamos a agarrar esta entonces y dice, te dice esta persona, yo te quiero y tú lo sabes, te está diciendo, es que será verdad eso, mi querido Aries, que en realidad te quiere y tú lo sabes. Vamos a ver si eso es verdad, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a seguir lanzando cartas y vamos a ver aquí, te demostrará con hechos que todo eso que te está diciendo es verdad, oye, mira cómo está coincidiendo ya esto, mira pues, te quiere y tú lo sabes y te demostrará con hechos lo que siente por ti. Vamos a ver, vamos a seguir sacando las cartitas del amor y el desamor, el oráculo y todo esto para ir ensamblando pues el mensaje que te pueda estar enviando tu ser especial, esa personita especial, ¿ok? Vamos a ver entonces qué te dicen. Vamos a tomar esta pues, ya que no me quieren mandar una por su cuenta, voy a tomarla entonces yo por mi cuenta y que ellos me digan. Oculta que aún te ama, quizás lo disimula un poco, lo ha disimulado por un tiempo, pero ya sabes, ¿no? Que esas son cosas que pasan, ya eso viene porque viene. Vamos a ver entonces qué te quieren decir aquí el oráculo de las posibilidades. ¿Qué te dicen? ¿Qué te aconsejan? Porque vuelvo y repito, esto puede estar muy bonito, te puede decir sí, que yo te quiero, que tú sabes que yo te quiero, yo te adoro, pero la cuestión es que en verdad, ¿será verdad eso? ¿Será verdad? ¿Qué te quiere decir aquí el oráculo de las posibilidades? ¿Qué te dicen? Se portó mal contigo, ¿sabes? Acuérdate de eso, mi querido Aries, que a pesar de todo, esta persona se fue porque se fue, se portó mal contigo. Pero vamos a ver todavía otros oráculos más y vamos a ver quizás qué es lo que pasa, qué puede haber, qué planteamientos se pueden estar dando y con eso yo voy armando mi lectura. Vamos a ver esta. Mira, aquí viene un jinete, aquí vienen noticias, aquí vienen algunos mensajes que vienen para ti, como un jinete que viene trayéndote un mensaje. Tú sabes, como las épocas de los mosqueteros, por ejemplo, que venía un mensajero a caballo a llevar esos mensajes al rey o a quien quiera que sea, esta persona va a enviar a alguien a enviarte un mensaje. No es la persona misma que te va a dar el mensaje o que te va a escribir. Va a ser a través de otra persona o te va a mandar una razón con alguna persona, ¿sabes? Alguien va a venir a hablarte de parte de esa persona. Ahí lo voy a dejar acá, ahí lo voy a tener allí y entonces ahora sí vamos con estas, estas cartas. A ver qué nos quieren decir. Vamos a ver por qué, qué es lo que pasa, dónde estamos. Mira, mira cómo se saltó esta carta. Esta primera carta es la carta de el carro. Aquí esta persona viene sinceramente sin mayores problemas. Esta persona cuando se presente se va a presentar sin mayores problemas porque ella dice misma que te quiere y que tú lo sabes. ¿Hasta qué punto tú sabes eso? ¿Hasta qué punto tú puedes saber que te quiere? Vamos a ver esto. Vamos a ver qué dice acá. Pero ¿cómo le duele tu indiferencia después de que te morías por su amor? Ahora no puedes fingir algo que quizás ya tú no sientes, ¿sabes? Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema que ahora empieza a decirte, pero si tú sabes que yo te quiero, tú sabes que de verdad, que tú sabes que esto, que no me dejes. Yo sé que me porté mal, pero yo voy a rectificar, yo estoy rectificando, tal y qué sé yo, patatín, patatán. Mira, mira las cartas que salieron. Mira todas las cartas que salieron. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Quiero, quiero ser, o sea, como te digo, no te quiero alebre estar, pero estoy bastante, digamos, positiva ante esta relación, ante esta situación. Esta persona, mira, mira primero la carta que me lanzaron, me la sacaron de las cartas, del mazo. El carro. El carro significa sencillamente que esa persona definitivamente ya sabe para dónde va. Mejor dicho, ya sabe para dónde viene. Ha salido de dónde está, de dónde fuese, de dónde quiera que sea, y ahora está llegando a dónde tú tienes que, a dónde tú estás. ¿Cómo le duele tu indiferencia? Por eso es que se está llevando con ese carro y está diciendo, no puede ser. Yo necesito volver otra vez con el amor de Aries. Esa persona siempre me demostró muchísimo amor. Ahora, en verdad, no quiero perder el amor de Aries. Te quiere y tú lo sabes, te dice. Oculta que te ama también y lo disimula, y te demostrará con hechos lo que siente por ti. Y mira los hechos. Te los voy a mostrar. Aquí está clarito. Mira lo que quiere. Esa persona abriendo estos tres bultitos de carta, estos tres mazos. Esta persona lo que quiere es otra vez entrar a ese jardín de amor. Quiere otra vez comenzar con la relación. Quiere otra vez entrar en la relación plena contigo, ¿sabes? Y no es una relación cualquiera. No es que va a ser una agarradita de manos o que vamos a salir y vamos a estar. No, es una cosa. Ya, mira, mira lo que hay al fondo. Mira, mira. Es así como una relación ya en forma, algo formal, si se quiere. Ya esta persona no está con eso de que a lo mejor sí, a lo mejor no. A pesar de que se portó mal, esta persona está rectificando, mi querido Aries. Déjame contártelo. El segundo mazo. Mira esto. Quiere ahora sembrar en tu jardín de amor. Eso es lo que quiere hacer. Sembrar nuevamente el amor en tu jardín. Quiere como materializar este amor, si se quiere. Y de último, mira. Mira qué bonito esto. Me vas a decir tú que esto qué es. ¿Qué es esto? Y te lo digo, aquí te lo estoy vaticinando delante de esta luz. Que sea para ti lo mejor de lo mejor. Si esa persona ha de venir hacia ti, que sea para bien. Que así sea. Que así sea. Así es. ¿Ok? Así que voy a poner la lucecita aquí para que la puedas ver. Y mira, mira lo que quiere. Quiere comenzar de nuevo el amor. Mira, esto está súper evidente. Estas tres cartas están súper evidentes. Mira, estas tres cartas están súper, súper. Bueno, hablan por sí solas. Estas tres cartas. Así que ahí te estoy dejando yo entonces, mi querido Aries. ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas? Pues mira, si tienes dudas, no sé qué voy a hacer. Aquí viene alguien, como digo, a venir a darte una razón de parte de esa personita. Esa personita quizás a lo mejor viene a decirte ese, ese emisario que mira que está muriendo de amor por ti, que de verdad que quisiera que tú le hablaras, que te da mando una razón, que por favor te va a llamar, que le conteste lo que fuera. Va a abogar por esa persona. Es este emisario, este emisario que viene. Ahora resulta que si se quiere oculta que quizás aún te ama, lo quiere disimular un poco para no sentirse como por debajiao. Y ahora te demostrará con hechos realmente lo que siente por ti. Que se portó mal contigo, te lo está diciendo aquí el oráculo de las posibilidades. Es cierto. Tienes que reconocerlo, Aries, que sí se comportó mal, pero cada quien tiene su manera de, digamos, de redimir, pues de reaccionar, de recapacitar. Y todo ha sido sencillamente por tu indiferencia. Le duele tu indiferencia. Y eso es lo que le tiene así. Acuérdate lo que yo siempre he dicho. Las dignidades antes que nada. No vendas tu dignidad ni la negocies. Para nada. Se fue, que le vaya muy bien. Te va a buscar. Bueno, vamos a ver si realmente estoy disponible. No es así tan fácil. No es pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Te das cuenta cómo son las cosas. Mira, ahí están las cartas. No mienten. Nos estamos viendo. Bye bye. Y mis seres de luz, gracias, gracias, gracias. Bye bye.